y y yo lo tengo para el playstation 3 y no lo jugamos pero ese si me lo puedo comprar, creo que hay multiplayer verdad? no el del 2 no porque el del 2 es multiplayer pero en pc no va a tener multiplayer ah pero no me lo voy a comprar porque entonces para dejarlo ahí tirado no, ese juego es bien grande esos juegos nunca necesitan un multiplayer como quien dice son juegos que son muy arcade, son tan arcade y tan grandes es que te lo juro que si no tengo con quien jugar no lo juego como te digo, si no tienes multiplayer tal vez me lo compro cuando este mas barato porque mira el 1800 que se yo que caraba que se llamaba me lo pese bien mira me mato el cabrón de atras este el de 1888 como se llama la mierda esa te matan te matan mira ya esta a 20 pesos si ya esta cuantísimo de eso en millón encontrar algo que un cojones no pasa si tu le metes muchas horas por lo menos en dos horas tu no puedas hacer seguido si no hablan mucho y no puede no puede ahora molesta es lo que hace el algo el juego la mierda habla durería no puede como se llama eso no puede este esquipear cuando están hablando no puedes darle como es que si se dice en español no sabe la palabra en español eso mismo cuando están hablando tu sabes que tu le das el botón de estar y sigue y termina la conversación ajá pues no, en ese no puede hacer eso tienes que quedar ahí escoger oh si tiene que quedarte las cinemáticas para que te coman el juego si porque son cinemáticas no puede ser la ultra mega larga tu juegas por lo menos 2 horas de juego y 800 de mierda eso te hablan mierda y mierda y mierda y no puedes editarla no te compras nunca este juego el juego tiene 16 16 capitulos oh te voy a decir que para limpiar el culo es bueno la historia esta buena ah la historia esta buena pero es para como te digo para comprarme como te dije ya esta a 20 pesos usado cuando esta a 15 me lo compro mas nada por ver la película porque es una película le puede cortar la pantalla por eso nada mas a la gente le gusta ver la pantalla por cortar esta flor de de quemar estamos perdiendo en serio ah pero mira que sucio me mató ahora voy con el cactus se jodieron ve la medusa lo que voy a hacer con el cactus ve la ve la medusa lo que voy a hacer con el cactus ve la caigan su madre ahora o muere que caigan tu vas a ver la 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 ya que voy a té delroyo ahi espérate niño no digan eso ay dios ох este maldito doctor de mish vale vete pa el carazo estoy entre schönes seit y el tsunami me tumbo no no, porque le pedí el caro encima pero tu estas en mal o amigo нужен No, yo estoy en color turi bro Casi lo mato Te mando una invitación bro Te mando una invitación bro Ah si? Estaba jugando más chicas A mi ya mismo lo borran Ahí mate al invader No se lo dije ayer No borre que van a salir de nuevas cosas Tantita sea que Yo lo voy a borrar y nunca más voy a jugar de esto Que ironía, yo ya estaba jugando otra vez Si no Eso es porque Me hacía falta Vamos 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 Ahí está uno fuera Con el cactus De mierda Lo que me pasó por la boca Necesitan vida yo voy conmigo Si dame vida porque estoy acá abajo Vente vente Tengo un puto Ah! Ah! Muérete Oh! Espérate que estoy tratando de escapar de aquí Toma, toma Vente Voy, voy, espérate que Es que... Estaba otro acá arriba Ah! Ah! Mira se el tacón me mato Cabro que... Nos ganaron de nuevo loco Cúbreme aquí, cúbreme aquí que voy a tirar la mierda esta Mira! Estoy en B Estoy en B Estoy en B Venga para acá Esto es B Jajaja Un número Necesito medun Necesito medun Necesito medun ¿No ves que estoy tratando de salvar a los que están allá abajo? Sí, dime. ¡Ah, no pude! ¡Ah, mira que mierda! ¡Me muero! ¡Ay, Dios! Ojo que la última me usa para ir no para Battlefield. Vamos para Call of Duty. El juego del lag. Vamos para Battlefield. Sí, pero espérate, espérate. Hombre, no, ¿me dijiste bajar el juego, Panabre? ¡Jajajaja! Bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. Tiene que decirle... ¡Peloche en el estoche, puto! Yo me dijiste ayer, ah, yo voy a jugarlo desde la cuenta de mi... Yo no sé qué hacer. Y yo te le pasó, ¡bájalo, tiro, bájalo! No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Selespén se lejó. No sé qué hacer. Ya, 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 ya. No sé qué hacer. Lojor que lo hizo, pero lo hace mejor. Yo no sé qué hacer lo que esté. No sé, todavía que. Lo mucho tiempo. No sé qué hacer, cuento. Lo mejor.